En lo que va de año, más de 100 casos en los que presuntos reconocidos delincuentes han sido ejecutados por miembros de la Policía Nacional, hecho que ha sido condenado por la Comisión de los Derechos Humanos. En lo que ha ocurrido el año 2018, nuestro presidente a nivel nacional, cuando María Mercedes informó que habían caído a mano de la Policía Nacional aproximadamente 125 ciudadanos en el intercambio de disparos. La ciudadanía está esperando que eso sea cierto y la policía también está confirmando también lo que es su estadística para ver. Porque ellos llevan estadísticas, pero quien sabe bien cuánto ha muerto es el ministerio público. El también pastor consideró varios son los factores que incluso han llevado a ciudadanos a linchar a presuntos delincuentes, entre ellos la falta de confianza en la justicia dominicana. Que hemos visto tantos casos, que un delincuente, aquí hay personas que tienen 10 fichas, entran por una puerta y salen por otra. Entonces, por eso le dice a la gente, no, no, aquí hay justicia. Justicia, se puede aplicar la justicia siempre cuando sea aquel, el ahorradez, los jueces que tienen que ver, que tienen que conseguir el deber y poder cumplir la justicia en el sentido de emanar bien la ley como debe de ser. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.